Hay fotos radares que están causando problemas, perjuicio a los conductores que transitan por diferentes cantones acá en la provincia de Guayas, tanto de la comuna Petrillo, sector Barrio Lindo, Lomas Argentillo y acá también Santa Lucía que nos han reportado que hay ciertas formas de que están tocando el bolsillo. Ah, pues por favor, no hay plata para pagar tantas multas. Veamos el informe. Desde que se instalaron los fotos radares, pese a estar legalmente habilitados por las instituciones del tránsito, estos equipos poseen un margen de error que ha perjudicado a miles de transportistas con las multas fantasmas. Los errores de sus lecturas de velocidad hacen que se generen grandes pérdidas económicas, empezando por el que se encuentra instalado en el sector Barrio Lindo, de la comuna Petrillo en el Cantón Novol. La novedad de los radares, de los ladrones radares, aquí está, aquí tengo uno, conceda dentro del rango moderado, desobedezca a orden de la gente señal de tránsito, no respetar el semáforo, aquí está. Incluso no está ni la foto del vehículo, aquí está, aquí le puedo mostrar, vea, del teléfono. Me salió el día 03, 09 del 2023, a las 15 horas 45 minutos. Según el artículo 389, numeral 1 del Código Integral Penal, se sanciona al conductor que no respete toda señal de tránsito colocada en las vías públicas, tales como semáforos, discopare, sed del paso o preferencias de vías. La sanción es equivalente al 30% del salario básico unificado del trabajador en general. Esta, al ser una contravención de tránsito detectada por medios tecnológicos, no aplica la disminución de sus puntos en la licencia. Si me los interese, tengo que pagar un platal. ¿Ya? ¿Considera que esto es un perjuicio para ustedes los transportistas? En parte sí. Por un lado hacen bien, pero por otro lado mal. ¿Ya? Porque sí hace falta, pero están como que muy bajos, a 90, muy pocos. O sea, la mayoría de algunos están como que no marcan lo que es. En una entrevista realizada el 12 de julio del 2023, el ingeniero Daniel Garófalo, actual gerente de la ATM, nos supo dar a conocer que estas competencias son directamente de la CT y no de ellos como institución. Por ende, cualquier tipo de multa presentada debe ser impugnada en la ciudad de Guayaquil. Están mal informando justamente porque están diciendo que ATM, Centro Guaya, tiene los radares. Nosotros no tenemos la competencia. Se firmó un convenio con la Comisión de Tránsito del Ecuador, que son ellos los competentes, y más aún, nuestras competencias solo llegan hasta nuestras cabeceras cantonales y parroquiales. Son 12 o 14 radares aproximadamente que tenemos en todos los cantones que conforman la mancomunidad. Al conocer de esos problemas, el funcionario público dice que son los conductores quienes irrespetan las señales de tránsito, que los dispositivos no presentan problemas y que debe existir la respectiva educación vial de cada dueño de vehículo. Y la ciudadanía tampoco puede quejarse en el sentido de que yo no sabía. Nosotros tenemos señalética 300 metros desde que empieza el tema de los controles de velocidad. Tenemos señalética horizontal, señalética vertical, tenemos incluso estos indicadores de velocidad que no constan en la ley, pero nosotros también los hemos puesto para indicar de que vaya viendo el rango de velocidad que uno va. Se espera que en su momento estos fotorradares y detectores de velocidad puedan ser calibrados. Y así evite perjuicios a una serie de conductores que han presentado la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Otros les ha tocado pagar altas cantidades de dinero. Con imágenes de Pablo Pluas informó para Canal 9 Noticias, Luis Buendía. Vamos a esta hora de la mañana inmediatamente con Luis Buendía, que se encuentra en la vía López Argentillo con este tema, malestar de los conductores. Luis, te escuchamos. Gracias Pamela, Heidi, nuevamente con ustedes, esta vez desde la vía López Argentillo y Sidro Ayora. No, el principal problema acá, y a la comunidad que nos sintoniza, muchísimas gracias. El principal problema acá en este lugar, en este sitio, sería precisamente por este velocímetro que estaría marcando una velocidad totalmente alterada. Inclusive ni siquiera pasa un vehículo y te está marcando ya la velocidad. No, hay vehículos que vienen a distancia, como ustedes pueden apreciar en imágenes, y esto también les causa algún tipo de controversia a los conductores que utilizan esta carretera estatal, porque se habla de que supuestamente estaría presentando algún tipo de problema. Este no es un radar como tal, este sería un velocímetro, pero el radar se encuentra más adelante. Este es el que le marca la velocidad a la que usted está conduciendo su automotor, ¿no? Y como vemos, son cientos de vehículos, miles de automotores que buscan destinos como Isidro Ayora, Pedro Carbo, la cadena Manaví, y hay algunos inclusive que exceden los límites de velocidad, pero más allá de todo eso, no se está respetando, y esto estaría causando algún tipo de inconveniente. Si enfocamos allá, podemos apreciar, son cientos, miles de vehículos, como lo manifestamos, que utilizan esta carretera estatal, y existe una variación o algún tipo de problema, ¿no? Como ustedes ven, son los automotores que circulan, pero este velocímetro estaría marcando tal vez valores, cifras, que no estarían de acuerdo a lo que están conduciendo aquellos automotores, ¿no? Así es que vamos a esperar, pues, que en algún momento todos estos radares, todos estos velocímetros puedan ser calibrados y puedan ser de alguna u otra manera revisados para evitar inconvenientes con aquellos conductores, con aquellos dueños de vehículos que están, pues, conduciendo por este lugar. Y otra cosa también que se nos manifestó en algún momento es que por tema de seguridad muchas veces las personas aumentan el límite de velocidad para no ser interceptados por antisociales que muchas veces aprovechan la oscuridad del sitio para poder hacer de la suya. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, es lo que podemos informarles momentáneamente de lo que está sucediendo en este lugar a la espera de que la autoridad competente pueda hacer el análisis, el estudio y la revisión de cada uno de estos dispositivos electrónicos para el beneficio, no de nosotros, sino de muchos automotores. Algunos se han visto perjudicados por multas excesivas y eso es lo que les ha generado muchísimos problemas en la parte económica. Heidi y Pamela, volvemos a Estudios Centrales. Continuamos recorriendo algunos cantones de la provincia del Guayas donde llega la señal de Canal 9. ¡Gracias!